¡Suscríbete al canal! Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto, nosotros somos la sexta vocal, estamos aquí en la Ciudad de México. Pues sí, estamos en el DF de Zocoteví, Chiapas, trayendo la música soque en estilo ska. Que esa es la cosa, ¿no? Soque con ska. A mí me interesa muchísimo saber cómo llegan a estar en contacto estas dos corrientes que parecieron completamente alejadas, pero ustedes lograron juntar esta mezcla entre la música ska, que pues tiene una gran historia, y por otra parte, pues todas las raíces soque. Cuéntenos un poco cómo fue este encuentro de estas dos culturas y de estos dos estilos de vida. Bueno, yo soy Pedro. Creo que el auge del ska cuando comenzó fue en el 95, tomando de pretexto al levantamiento zapatista, y mucha banda ahí comenzó a hacer música ska con problemáticas sociales, abordando ese tema. Y allá en Ocotepec, en nuestro pueblo, el ska llegó como por ahí del 2005 o 2006, y provocado por la migración que hacen las personas de Ocotepec para conseguir trabajo en otros lugares, porque allá no hay trabajo, ¿no? Adoptan otras culturas, nuevas canciones, nuevas cosas de las capitales a donde van o de las ciudades a donde van. Entonces, esto ha sido así, ¿no? Por ejemplo, una persona vino a la Ciudad de México, estuvo como seis meses o un año, y cuando regresa a nuestro pueblo, de repente te encuentras con que trae, no sé, ropa extravagante, y consigo trae discos, ¿no? Discos de rock, y en esas, me acuerdo que trajo, uno de los chavos trajo un disco de escape, que se llama Que Corra la Voz, y trajo también precisamente un disco de reggae mexicano, bueno, de ganja, precisamente ese disco reggae mexicano. Entonces, creo que ahí, a partir de ahí, empezamos nosotros como que a conocer a este género, y poco a poco se nos fue, fuimos investigando más hasta llegar al punto de que queríamos formar nuestra propia banda, ¿no?, de ska. Pues, oigan, muchachos, ¿qué les parece si nos tocan una rolita para que la banda que nos está viendo, pues, cache precisamente cómo está esta fusión de la cultura soque con el ska, ¿no?, para ir entrando en calor. ¿Qué vamos a escuchar primero? Esta primera rola se llama Cota, en español significa caverna. Muy bien, para todos ustedes, comenzamos Central 11. Cota, en español significa caverna. Cota, en español significa caverna. Gracias por ver el video. 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 Hey! Este... Ok, ok. Gracias por ver el video. ¿Quién más? Este... Tremenda corte también. Tremenda corte. Muy bien. Oigan, a ver por favor también. Mis bandas favoritas son este... Estrambóticos, Inspector, igual a los Guanábanas. Los Guanábanas. Gran, gran banda. Y por último, Marquillo. Bueno, el Salón Victoria. Bueno, el Salón Victoria, una tremenda corte, una pancha. Está una pequeña cátedra. Sí. Ahora tenemos una pregunta de Pepe Luna. Y quiere saber de las rolas que tocan, cuál es la favorita de cada uno. Rapidísimo, a ver uno por uno. Empezamos con Jonathan. ¿Anochecer? ¿Anochecer? Vamos a escuchar a continuación. ¿Sueños o qué? ¿Sueños o qué? ¿Sueños o qué? ¿Caverna? ¿Caverna? ¿Pipe? ¿Sueños o qué? ¿Sueños o qué? ¿Caverna? Revolución. Por último, Cala. ¿Sueños o qué? Ahí está. Ahí está la respuesta. Y tenemos una última pregunta. Esta es de Fernando Vázquez Zavala. Y pregunta, ¿qué impresión tuvieron al tocar en CDMX? Posdata, inviten nos en gachos. Bueno, pues sí veníamos con un poco de la duda que iba a ser. Obviamente porque es en lengua. No sabíamos, pero pues no nos ha ido bien. Han aceptado bien. Muy buena impresión, vaya. Y vamos a tocar en la noche, vayan. Pues sí. Ahí en la página pueden seguir el concierto. Muy bien. Sí, ha sido muy... Realmente el Distrito Federal, bueno ahorita Ciudad de México, ¿no? Este, ha sido un... Como una de las metas que siempre quisimos alcanzar. Y lo hicimos y precisamente fue en el Zócalo, ¿no? Un lugar más, este... Por si querían... Sí, para empezar, ¿no? Y sí, fue realmente el estar en el escenario, en el Zócalo. El ver tantas bandas desde videos de internet, ¿no? Como lo es Mano Chao, llenando el Zócalo, la maldita vecindad, el Panteón Rococo. Muchísimas bandas, incluso bandas extranjeras de rock que han sido emblemáticas, ¿no? Llenando el Zócalo, ¿no? Entonces creo que el estar ahí ya representa muchísimo para nosotros. Y sí, fue muy grato el estar y aunque sí teníamos muchos nervios, porque fue un escenario así grande en donde había mucha gente y sí. Pero la verdad es que el público nos recibió bien y nos fuimos muy felices de esa experiencia. Como los grandes, como debe de ser. Pues muy bien, muchachos. Vámonos con música. Por ahí ya decían la canción que vamos a escuchar a continuación. Se llama Pitzana. ¿Cómo? Pitzana. ¿Qué significa en español? Anochece. Ahí está. Para todos ustedes, ellos son la Sexta Vocal. Yuskodoyamitsidamiokistabodosyotipizanua. Pitzana. 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas familias desamparadas. Muchas familias sumergidas en la pobreza. ¿Hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo más vamos a soportar esto? 500 años de lucha. 500 años de resistencia. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Cómo están entrados en la cultura? En generar cultura, sobre todo cultura, digamos, un poco del ska, del underground, del punk en Ocotepec. ¿Cómo está la onda con eso? Platíquenos qué están haciendo por allá. Pues claro, la escena en Chiapas está enorme hoy en la actualidad. Pues de nuestra parte, con la Sexta Vocal, hemos abierto un foro cultural dedicado al arte indígena, que estaba ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y desgraciadamente tuvimos que mover ese foro al municipio de Ocotepec. Pues le cambiamos el nombre. Allá hasta hoy en día existe, se llama Laberinto. Pues es una escena que en realidad nosotros quisimos llevar allá para ver a la gente cómo era la aceptación. Pues en realidad hasta hoy en día ha sido excelente. Hemos tenido bandas de rock, de punk, de ska, de todo tipo de género, igual como poesías, proyecciones. Pues igual en Ocotepec ahorita está creciendo mucho la escena. Es un pueblo que tiene como 12 mil habitantes. Y ahorita contamos con como cuatro bandas ya, aparte de la Sexta Vocal. Y hay otras cuatro bandas que están tocando, que están haciendo punk, están haciendo rock, están haciendo hasta metal. Orale. Y pues son bandas que están empezando y esperemos pronto igual tenerlos. Por mencionar está Kohama, un proyecto que se llama Cultura Ancestral. Creo que son los otros proyectos que están sobresaliendo. Y sería un poco de la escena de Enocotepec. ¿También en Soque, perdón? Sí, esas bandas igual en Soque. Están haciendo en Soque. Pues igual Cala, el que conoce más la escena de Tuxtla. A ver, Cala ilustra, ¿no? Bueno, pues como decía Miguel, la escena de Chepas es grande. Tanto la escena de Tuxtla Gutiérrez, que es como donde empezó todo el ruido. Bueno, algo que tengo que decir es que con la Sexta tratamos de quitar esa barrera de por qué es música lengua o música indígena. Solo puede ser como para, no sé, para eventos muy culturales que hablen sobre algo en específico, ¿no? Realmente lo que empezamos a hacer después fue como integrar todo esto al circuito del underground de Tuxtla. Y pues lo bueno que la banda de allá no se cierra y ha apoyado muy bien tanto a la Sexta como a Kohama, como diferentes bandas que hay allá y las bandas de Tuxtla, que son muy buenas bandas y alrededores. Un saludo al Soque Caníbal, a todas esas bandas que andan allá, a la Muxka. Y este, pues han colaborado y se han apoyado, ¿no? No ha sido como una onda de, ah, no, porque esto es música en lengua, tiene que ser exactamente en un evento cultural de las culturas populares y todas esas cosas, sino en un toquín, en un parque, en un salón, en foros, porque sobreviven foros como pueden, porque aún así es mal visto que los jóvenes se reúnan en un lugar con su cabello largo y sus tatuajes, a pesar de que estamos en 2017, este, es mal visto. Entonces, este, imagínate en Ocotepec, todavía es, pero, bueno, se le machetea desde la Soconusco hasta los saltos de Chiapas para que, pues haya música independiente y, pues, propia, ¿no? Y pueda ser un poco reconocida, aunque sea. Es una de las bandas que nosotros recomendarías que escucharan, que están hechos en Chiapas, es Soge Caníbal, está Mamuska, está Kohama, Cultura Ancestral, es la Tuchlan, está Johnson, está Meet para Tres, pues hay muchas bandas que en realidad pueden buscar internet y meterse y para que escuchen las propuestas que se están haciendo en Chiapas. Y sobre todo para que también muchísimos jóvenes que también, ¿no?, tienen que reconocer, pues, esta lengua originaria y, pues, en vez de tratar de negar todo esto, pues, no abrazarlo e integrarlo a la cultura y, sobre todo, ver que no se lleva mal. Y creo que ustedes son el claro ejemplo de esto. Vamos con otra rola que justamente le da nombre a este centro cultural, ¿o me equivoco? Claro, va a presentar también a mi canal. La canción se llama Ipsta, que significa laberinto. Ok, bueno, pues vamos con esta rola y volvemos con la sexta vocal. ¡Vamos con esta rola y volvemos con la sexta vocal! ¡Vamos con esta rola y volvemos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Discoria! 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 Odemavashy. Ya estamos de vuelta para despedirnos, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión les preguntamos qué les está gustando de nuestra programación actualizada. Así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, tenemos un comentario de arroba hi-snake1983 y dice, los felicito por esta gran decisión de exhibir el anime japonés porque es algo que se extraña tanto en la televisión mexicana. Te has de referir a que estamos pasando los casos de Kindai Chi y qué bueno que te guste. Espera más sorpresas de la cultura japonesa aquí por Central 11. A ver, tenemos otro comentario. Este es de arroba andypandyjsp y dice, la primera canción que escuché de The Killers fue Bones a las 8. Estaba en la casa de mi abuelita viendo Central 11 con mi tío César. Pues tienes una memoria muy muy buena y qué chido que hayamos marcado tanto ese momento. Me imagino que te gustan mucho los Killers. Así que pues escríbenos más al respecto. Cuéntanos qué otras rolas has visto aquí en Central 11 y cuál es tu programa favorito. A ver, tenemos un último comentario y mira nada más. Este es de arroba madame recamier. Órale, qué chido. Dice, qué padre que siguen pasando el acústico, una de mis sesiones favoritas. Ya hace falta otro con las canciones nuevas. Pues estoy totalmente de acuerdo, mi querida Gina. Cuando gustes, aquí están las puertas abiertas en Central 11 para que nos presentes lo nuevo de Madame Recamier. Pues bien, yo me despido. Pero antes le quiero agradecer un montón a los chicos de La Sexta Vocal que nos estuvieron compartiendo su música y toda su buena onda. De verdad, una gran, gran banda. Ahora sí, porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11. Agradecemos a Central 11 por el espacio que nos brindan. Venimos de Ocotepec, Chiapas. Somos habladores del idioma soque y como última canción tocaremos un son de nuestro pueblo que se llama Son de Pasión y nos acompaña nuestro amigo Jesús de Rastlán acompañándonos. Esto se llama Son de Pasión. Son de Pasión Mi pueblo con resistencia Las culturas de allá afuera Acabando con mi lengua Destruyendo nuestras ganzas Conocimientos olvidados Ven hermano, amigo mío No te olvides del pasado Y el presente son los niños Obedezco la memoria Nuestros padres y abuelos La cultura Ven hermano, amigo mío No te olvides del pasado Y el presente son los niños Obedezco la memoria Nuestros padres y abuelos La cultura Roja Muchísimas gracias Central 11 Ya nos vamos Y sin antes presentar a la banda En los metales En el trombón Luis Alberto En el saxofón Tenemos a Marco García Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias En el teclado Y la segunda guitarra Damián Directamente desde Ocotepec, Chiapas Directamente desde Tierra Soques Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale En el bajo Tenemos a Jonathan Freddy en la batería En la otra guitarra Está Miguel Yo soy Pedro La voz Y agradecemos A nuestro hermano Jesús Que nos acompaña Representando A la escena De México Muchísimas gracias Ya nos vamos Gracias Central 11 Gracias a todos Los que están viendo Este programa Muchísimas gracias Somos la sexta vocal Ode Mabacho Yuskodoya Atzidam Yuskodoya Atzidam Y que nunca mueran Las lenguas del mundo Dice Bitziak Zindo Ode Mabao Yagat Zit Yuskodoya 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 Yuskodora Ya es tan Kim chapaba Data Yuskodora 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 Ben hermano amigo Mio No te olvides Del pasado Yuskodora Crecen que son los niños, jóvenes con la memoria, nuestros padres y abuelos, la cultura, la cultura está en México, la cultura está en Chiapas, la cultura está en todas partes, muchísimas gracias, todos somos un mismo pueblo, todos somos una misma raza, que nunca mueran, que nunca mueran los pueblos originarios. Muchísimas gracias, ya nos vamos, hasta siempre, la sexta vocal sonando poderoso, representando el escáneo mexicano, el escáneo mexicano, Rastlan y la sexta vocal, gracias. 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 Gracias.